Todo se vale. Siempre y cuando se vuelvan virales. Ustedes habrán escuchado rumores. Nuestro programa de excelencia musical tiene un nuevo director. Señor Baldwin. Mi objetivo es traer al MEP al presente. ¿Quién más? Es Ocani. Que lo mandaron aquí para reformarse. Soy Ilse, la becaria en la oficina. Para eso tendremos que salir de nuestra zona de confort. Al final del curso voy a elegir a uno de ustedes y le voy a producir un EP y lo voy a lanzar al estrellato. Ustedes eligen. Llegó el momento de que Harry Styles se vaya de One Direction. Solistas. Un futuro mejor está en sus manos. Señor Baumann. Así no manejamos las cosas en el EUS. Si tanto le molesta la situación, se puede ir de la escuela. Nosotros somos músicos con o sin el MEP. Imposible que nos corran a todos. ¿Quién sigue? Usted está expulsada. Extraño cuando podíamos tocar ella. ¿Vamos a avisar? Ni aunque me pagues. Bienvenidos al nuevo EUS. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.